En el caso educativo vamos a seguir apoyando con las becas, rehabilitando los planteles educativos. Ya casi terminamos de elaborar los nuevos contenidos de los libros de texto que se van a utilizar en el próximo ciclo escolar y también vamos a apoyar a maestras y a maestros. Tengo precisamente una reunión este fin de semana para hacer un análisis sobre el manejo de sueldos para servidores públicos con el propósito de mejorar los sueldos de servidores públicos, de médicos, de enfermeras, de maestras, maestros y de todos los servidores públicos del gobierno. Así estamos, 21 millones. Es lo más alto, es lo más alto en la historia. Sigue llegando inversión extranjera, siguen invirtiendo en México. En fin, tenemos pendientes… Eso es aparte, los 36. Los 36 son aparte, pero ya en el sillón 140. 140 mil. A ver, ¿cuánto gana un maestro? Ahora estamos buscando… A ver, pon la gráfica de los salarios promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Aquí estamos hablando de 106 más 36, ¿cuántos son? 142, ¿no? 142. ¿Cuánto es al diario? Ayúdenme. 142 al mes, ¿cuánto es al diario? 4 mil 700 diario. Van a ver lo que gana en promedio un trabajador inscrito, de los 21 millones 700 mil que están inscritos en el Seguro Social y han aumentado, aquí está, 527 en promedio. Y ha aumentado como nunca, pero miren, promedio, del total de los trabajadores, el promedio 527. 15,780. Sí, 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 porque aquí es bruto, no son netos, habría que ver, pero casi son diez veces, bueno, un maestro, un maestro, que eso es lo que estoy ahora resolviendo, hay maestros, un porcentaje considerable que gana menos que esto, que lo que gana un trabajador promedio inscrito en el Seguro Social, un maestro. Entonces, no. Ahora, si comparamos esto con lo que gana un ministro de la Corte, estamos hablando de 25 veces más, por eso aquí aprovecho para celebrar que la nueva presidenta del INE ya se redujo el sueldo, lo que no hizo el que se fue de locutor. No olvides suscribirte a mi canal, y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbazacademic, en Twitter, en Instagram, y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. 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 Gracias.